en el programa en contexto y seguimos hablando de el convoy de la esperanza durante los programas anteriores hemos hablado del convoy de la esperanza o de convoy of hope porque me parece importante que ustedes aprovechen y lo he venido repitiendo en cada programa que ustedes aprovechen la oportunidad porque el convoy de la esperanza y ahorita el pastor Marvin Calderón nos va a explicar un poco más sobre qué es pero les van a ofrecer comidas hay toneladas de comidas hay zapatos nuevos hay ropa nueva hay muchos servicios entre esos servicios hay servicios para veteranos también a veteranos de guerra por supuesto nuestros héroes van a ser servidos durante ese día el sábado 25 y vamos a hablar sobre la fecha más específica y el lugar un poco más adelante pero me da gusto recibir aquí en el estudio nuevamente al pastor Marvin Calderón y también está por primera vez con nosotros el señor Thomas Harris él es líder del equipo de servicios a veteranos que se estará proveyendo ese servicio también en ese evento a los dos muchísimas gracias por estar aquí thank you both of you for being here in the show thank you precious díganos señor Harris que es lo que va a estar usted haciendo a quien representa usted tell us a little bit who are representing you you during the convoy of hope during this event I'm a veteran's team leader the veteran's tent we've got several tents out there with several services and I'm team leader the veteran's tent él es uno de los líderes de los veteranos aquí en la ciudad tienen varios centros pero él es uno de los líderes de uno de esos centros para veteranos muy bien y usted pastor Marvin obviamente usted usted siempre ha estado participando en este en estos eventos no y ya tenemos años estar en la ciudad siempre participando en eventos que beneficien nuestra ciudad y este es uno de ellos el cual tiene cosas muy particulares porque es una vez que sucede no sé cada cuánto tiempo y cada ciudad y lo vamos a tener la oportunidad de tener el 25 de junio para aquellas personas que no vieron no han visto los programas anteriores platíquenos qué es el convoy de la esperanza bueno caravana de esperanza yo digo siempre convoy de la esperanza pero obviamente el convoy de convoy en inglés entonces es un ministerio que viene funcionando desde 1990 es un no solamente a nivel nacional sino internacional también muchos de nuestros países cuando alguna crisis ahí están ellos llevan toneladas de comida en esta ocasión vamos a tener 70 mil libras de comida para repartir a todo el que llegue para eso es para toda la que llegue todos tenemos seis mil pares de zapatos mujeres y niños van a ver barberos profesionales van a ver fotógrafos para sacar fotografías familiares profesionales para niños McDonald's va a estar repartiendo alimentos todo el día también este vamos a tener 20 abogados para servicios legales vamos a tener clínicas médicas como alivio va a estar participando también de lleno morales group también va a estar y así otros grupos de hispanos van a estar ahí algo muy importante acerca de los veteranos tenemos muchos latinos veteranos y necesitan saber lo que el hermano tam tiene que decirnos en esta tarde así es mr harry so díganos un poquito sobre los servicios que usted va a estar proveyendo durante el convoy de la esperanza tell us what services are you going to be providing during the convoy of hope well we're going to be providing all kinds of services let me say this first of all the services that are going to be offered during convoy of hope outside of the veterans tent are open to everyone veterans or non veterans ok inside the veterans tent that is just for veterans only but veterans can also avail themselves of services outside of the veterans tent so se van a proveer servicios para los veteranos en sí son específicamente los veteranos pero todos los servicios demás para todos los que lleguen pero la actividad de ellos específicamente es para veteranos yes so you were mentioning before we started the interview three special three main services that you're going to be providing there yeah well like i said we're going to have about 18 tables in there different services but the ones i want to really focus on are the department of veteran affairs regional office who deals with veteran benefits and voc rehab and employment support y queremos enfocarnos en tres puntos ahí claves que son uno de los beneficios que tienen los veteranos en la región the indianapolis veterans court where they may have gotten in trouble with alcohols or drugs etc they could be homeless and the indianapolis veteran courts kind of steps in between them and the regular court system a ellos llama la corte para veteranos de indianapolis y estos se ayudan en caso de que tenga algún problema ya sea con alcohol con drogas cualquier cualquier felonía que suceda o sólo no tienen dónde vivir esa corte se encarga de ayudarles a ellos and before you continue antes de que usted continúe ahí está en nuestras pantallas la fecha en la que se va a llevar a cabo el convoy de la esperanza el sábado 25 de junio en el indiana state fairgrounds ustedes ya saben dónde es la feria estatal de indiana entre la 38 y 4 creek partway en indianapolis indiana las puertas se abren desde las 10 de la mañana y hasta que se terminen las cosas and it's all free it's gratis but and 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 lastly uh uh the indianapolis vet centers mobile vet center will be there that's a a half a million dollar uh uh rv that's got all kinds of electronics in there where they can actually look up your records pull up your records and send information about you over to the va medical center va a haber una una un truck móvil donde van a tener toda clase de de información ahí que ellos pueden conseguir con la tecnología de sus beneficios de todos los lo que ellos pueden obtener ahí se le va a tener la información que necesiten ellos los servicios que ustedes ofrecen so you said that these are not the only services that you provide in general but these are the three main services that you going to be providing three main services that i want to mention time doesn't prevent me to go through the whole list but there are many more services that are available for veterans inside the veterans tent y esto solamente para mencionar tres de los servicios que se van a ofrecer ahí y debido al tiempo este tam no puede ir con la lista pero hay una lista grande de todos los beneficios que son para los veteranos entonces esperamos que lleguen los veteranos que se van a hacer para los veteranos y que se van a dar la visión al el que la preso y no tienen que hacer que de los veteranos y no se vayan a ver la visión alwin de todos los que se van a llevar a la visión al Muchas gracias por estar aquí en el show. Mi placer.